los niños que vienen aquí a la fiesta y electrocutar es que todo lo hace en comido y lo desperdicia corta en un pedazo no me gusta el electricidad y que no le enseñaste a chile como trabajar si fue tu asistente como tiene razón es cierto es que el chile sabe cama chile yo siento que le voy a explicar viejo ayer bravo chugas sólo porque le estábamos diciendo mirable y bajó un tema de un solo de la mesa y todo eso y se enoja es un problema es que chugar es un caso especial no tiene no tiene la capacidad de escuchar ajá en hacer las cosas a su manera nada más no tenemos luz de la misión nosotros que alumbre es lo que le dije ayer que la noción de ella es que alumbre la misión fue ese día en un día ponerla toda completa yo siento que este día que van a arreglar ahorita ahí va a ser perdido yo no te lo digo perdido pero puede evitar un accidente si cabal accidente en la tarde puede ir a ponerle una manguera o algo oiga pues una manguera ayer me sobró un pedazo como de aquí al muro de aquellas luces de las que usted compró y me dijo cómo solucionamos esto corta la tele ya sé me dijo te voy a conseguir un pvc se lo metes y lo bajas y ya perdes la línea no estás pensando en una idea pasó como dos horas pensando una idea porque el viejo me dijo tirarla para allá no llegó a mirarse esto dos ideas le dio como en tres o cuatro segundos y para qué ideas malas pues espera espera pero Chuga me estuvo orientando me estuvo diciendo que si yo tenía carnet me dijo yo le dije que no ¡Fueeeela! 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 me dijo así que yo lo que quiero saber es que si Chuga está decidido a trabajar con huevo de trabajo pues ¿Coda es la instalación de la derbe? ¡Fueeeela! 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 ¡Fueaaa! 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 ¡Fueaa! ¿Para qué si se la vamos a chugger si lo va a pasar por el suelo? ¡Fueaa! ¡Fueaa! ¡Fue убooo! ... ¡Fueaa! ¡Fueaa! ¡Fueaaa! ¡Fueaa! ¡Fueaa! Se va a llevar un switch de cambio le puedo poner esta foco a que encontrar esta vez apagadores se pueden apagar, son 8 porque son 8 columnas, 8 bases, ahí van a ir 8 apagadores pregúntale que es un suite de cambio, es la caja térmica es que gordo, dice que no le va a dar el trabajo y no va a pasar el cableado en el suelo ¿qué? solo para que agarra los cables ayer me dijo voy a esperar que esté en la tarima, me dijo para ponerle los foquitos yo pensé que se iba a inventar algo, de poner una base aquí ajá, yo también la cosa esta la iba a dejar aquí bien pero no es sarcasmo todo con la calación de chugar es sarcasmo no, se lo acaba pobrecito hey, enseñame bien no quiero que andes después vamos a ver como trabajan esto ajá la escalera aquel en una escalera no me había pegado no me había pegado la escalera de gilo es cierto está subiendo, los dos están subiendo en una escalera mirá el tele mirá el tele mirá el tele, yo creo que funciona mirá el tele, cama como está la perdición, hasta mi hermanito ya se fue mirá, y allí viejo va a ponerle estas luces también mirá, a ver, yo vi que el Chili Willy ya está guardando la lava la que y para mí, que tiene que regar más eso ya rapidito va a estar si, eso está bien seco ahí ya guardo la ya le puedo ya decir pero le puedo Chili Willy preguntarle que más va a hacer este ¿qué más va a hacer Chili Willy? ajá ah pues de ahí va a salir pero la calle se me la está regando ah pues sí ah pues sí ah pues sí gracias si porque ajá y con el foco va a llegar hasta allá primero vamos a hacer el triángulo y después vamos a tirarlo para allí y los van a sobrar como ocho guías para el bufeto ¿qué no me dijo diez a mí pues? los dos de luces triángulo y contigo y los vamos a unir con el bufeto mira a ver, hubieran puesto los de ahí primero ajá, porque eso es lo más principal sí, ahí tiene que ir bien bonito porque como ahorita eso mismo le dije yo es cierto y me dijo que para mí que llegaste ahí y haces esta línea de acá y después que pasas ahí sí papi aquello es lo más principal pero no los cálculos no te ayudan mucho aquí por lo menos esa lámpara que tiene arriba el hombro eso porque el bufeto ajá y al final ¿cómo vamos a poner las mesas? no hay una jula si querés empezamos en eso déjame déjame empiecen pues déjenle empiecen empiecen ahora vamos a sacar una mesa y vamos a acomodar aquí y por qué no se sacan todas ya de un solo pues cama ahorita vamos a hacer eso es para que enséñame bien te vas a andar como hay como chugas hay que estar aquí ahí está ¿qué hora es? ¿a qué hora es? ¿de quién? a las 12 a las 12 salen hoy todavía tienen tiempo 11, 12 dos horas tiene nada más ¿quiénes aquí? oigan al chiepe ¿cómo? oigan al chiepe ¿cómo? ¿sabes dónde dijo tu y de tapar el hoyo ese? ¿qué haces? 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 es que esta es la que no tenía que estar aquí la blanca para que iba a entrar por la zona ajá ¿qué? ¡ajá! ¡ajá! yo escuché presa, presa, presa pero que una chava anda ahí en un baño ustedes pensan en otra cosa o si se mira mejor vayas sin la tierra ahí ¿y la grama no va a quitar? ¿y la grama no va a quitar? mira Julio va que todavía está el soplador aquella la batería ¿sí? para que soples toda esa hoja mira y la que está allá en la grama hay que sacarla la que está cayendo no porque mucho polvo va a hacer si no va a quitar toda esa piedra india pero como lo va a ocupar para hacer esto de acá no va a haberlo movido por lo menos allá aquella esquina no pero eso siento que no queda mal si la gente va a estar enfocada ya si somos creativos le podemos tirar cascadas encima como una montañita así como ya por eso es cierto pero no hay es cierto y lucitas así no hay cascadas ya que no sirven las podemos conectar claro a la gente le encantó es difícil de que fueran a poner luces a aquella torre te juro que nada eso no va a ser abuelo ah no entienden nada veo que no hay es que no ya no hay luces supuestamente yo tenía una aunque sea lo que quiera es que mire mire ya va a ver allí se están platicando mirá seate mire es que mire cuando Sugar se junta con cuando alguien se junta con Hilo es pérdida de tiempo ahí si si ahí pérdida de tiempo ¿por qué? porque como Sugar supuestamente va Sugar se echó la culpa él solo porque dijo yo aguanto más dijo ¿por qué Gilo había sido? si Gilo había sido si Gilo había sido si Gilo había sido había sido entre Gilo y Chistín creo yo y Chistín entre ellos dos es que los dos andaban abajo ayer los dos andaban abajo y Sugar anduvo arriba poniendo esta chula también lo de las columnas también Gilo había sido si y no se echó y no se echó las culpas a Sugar cuela se cae mal men que se quedan pegadas para toda la vida no preguntan si mejor para bien mejor quedar tonto una vez y no toda la vida cabal va diablo todo el tiempo pregunto de que mire ve una pala una pala una pala una espátula la arranco si me pregunté no de verdad si no no porque después para pegarla como yo me voy a encargar ya sé que si se puede para la casa de abajo quieres una si la mas grande era para allá yo lo voy a encargar mas que ya necesitaba esta columna es cierto para arriba y mire con el agua no se arruina es contra el agua si son contra el agua que chido se quemó las mesas pues se quemó las mesas mire 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 es una de las ventajas tu idea siempre tener todo a la mano siempre obvio es que cualquiera cualquiera desearía eso empezamos me acuerdo cuando empezamos el canal no teníamos nada absolutamente nada me acuerdo los nuevos saben pero creo que eso lo pey tal vez se acuerdan yo lo pey julio creo que todavía no estaba este cuando nos tocaba cuando íbamos a hacer una salida para un lugar a grabar afuera hija nos tocaba andar rogando a los que hacen viajes para salir y nos ponían este que pero que no sé qué pero que no sé cuánto y chivo después dije yo no ya ya no ya mucho así fue cuando agarramos el micro cuando fuimos la primera vez al hospital fue con un microbus de estos high-age de lo que tenemos nos llevaron hasta allá cobraron como 140 parece y de ahí para allá teníamos que pagar que nos llevara y un montón de cosas y teníamos que el hora limitada y todo darle comida que dormida y todo al que andaba manejando bueno tiene que dormir más que más bien dije yo mejor tener algo propio compré un 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 kia azulito ay ah no no dije yo algo básico usado pero re usado dije yo más vale más vale pesar pues sí con algo pues con poquito y compré un un kia de esos camiones y quizás era como unos ocho años viejo del año que estaba poquito pero le había andado duro camarada yo no ya estaba lulo ah después no tenía para primero el carro pero usted la compró lo compró solo por comprarlo no por la necesidad la verdad que de de carro así como de mecánica no no porque no nunca me interesaba la verdad entonces este lo compré porque me lo recomendaron creo que marvin fue a marvin fue que le dije yo que me parece le dije mira conseguime algo que estemos menos y ella se me consiguió no me acuerdo bien pero ajá entonces el problema fue después cuando cuando salíamos que cada vez que lo sacábamos hacía cortocircuito cada vez empezaba a echar humo y tenía así como las conexiones que hace sugar con cinta aislante todo lo eléctrico lo tenía con cinta aislante y entonces y se andaba calentando parece entonces